La Universidad de Río Cuarto siente orgullo por los estudiantes que crecen, que se les abren nuevas oportunidades. Es el caso de Franco Borgarello y Nicolás Tomaselli, estudiantes de la Licenciatura en Física, que han obtenido una beca para finalizar sus estudios en el Instituto Balseiro de San Carlos de Bariloche. Bueno, Nico, contame por qué te interesó esta convocatoria del Instituto Balseiro. ¿Cómo te enteraste? Bien, yo cuando iba al secundario, cuando tenía que decidir que cada vez estudiar, estaba entre un montón de ingenierías y una de esas era la Ingeniería Nuclear en el Instituto Balseiro. Entonces, desde el secundario, que lo tengo ahí como en la mira, al final me decidí por física, pero ya desde ahí ya lo sabía y una vez que llegué a cumplir los requisitos para poder ingresar en física, bueno, intenté. Claro, ya lo estabas visualizando hacia el futuro. Sí, ya lo tenía. De concreta. Yo cuando era chico había decidido estudiar física por haber leído algunos libros de divulgación y más o menos en la época en la que yo ya me decidí para estudiar física, me enteré de la existencia del Instituto Balseiro y sabía que era una institución muy prestigiosa en Argentina y en Latinoamérica para estudiar física. Así que me decidí a intentar rendir el examen de ingreso una vez que cumplí los requisitos. ¿Fue difícil el examen que tuvieron que rendir? ¿Cómo fue la preparación? Es difícil en el sentido que tenés muy poco tiempo para cada problema. Son alrededor de 25 minutos por problema. Y a mí en el sentido de dificultad, a mí me gusta hacer exámenes, así que en ese sentido me fue divertido. La pasé bien haciéndolo. Yo me preparé con mucho tiempo. Suponete que cerca de un año, varios meses de estudio poco intensivo y ya más cerca del examen estudié ahí con bastante intensidad. Y el examen costaba de dos instancias. Era un examen escrito que lo rendimos el 17 de marzo y después otra cosa que era la entrevista, que si aprobabas el examen escrito, pasas en la entrevista. Eso fue el 24 de abril. Y el examen escrito constaba de ejercicios de física y matemática, básicamente. Y los exámenes de ingreso tienen fama de ser complicados, pero yo creo que son principalmente complicados por el tiempo porque son muchos ejercicios que hacen en poco tiempo. ¿Y cuántos fueron los estudiantes que rindieron, que estuvieron presentes ahí en el examen y cuántos quedaron seleccionados? No sé el número exacto de gente que rindió el examen de ingreso, pero debe estar rondando las 150 personas. Y de esas 150 personas, 64 pasamos a la entrevista y después finalmente, 58, fuimos seleccionados por ingresar al Valseiro. ¿De todo el país los estudiantes? Sí, de todo el país. También algunos chicos del extranjero, de algunos otros países de Latinoamérica. ¿En qué consiste esta beca que se han ganado? Es una beca de dedicación exclusiva, o sea que te brindan todos los recursos que vos necesitas para dedicarse solamente a estudiar. Te dan residencia, que es opcional, pero casi todo el mundo la toma, y una beca monetaria para poder mantenerte mientras estés ahí. ¿Sabés el monto ya? El monto lo van actualizando, pero tengo entendido, la última vez que lo supe, era como 150 y algún mil pesos. Bien, está bueno. Sí, sí, Bariloche es caro y tengo entendido que con eso se vive bien. ¿En qué consiste un poco la beca que ustedes se ganaron? La beca tiene el propósito de que uno se pueda dedicar exclusivamente al estudio. Deben ser unos 150 mil pesos al mes, eso por lo menos fue el último mes y eso va cambiando. Y bueno, de esos 150 mil pesos, parte te la descuentan para el alojamiento y después vos te manejas para la comida y el resto de tus cosas. Pero bueno, la idea de la beca es que uno puede estudiar, dedicarse al estudio completamente. Te vas administrando. Sí, sí. Además, bueno, una característica peculiar del Valseiro es que uno entra sí o sí con beca. Si vos, o sea, no podés estar allá y no tener la beca. Es una institución pública y la única forma de entrar es rindiendo el examen. No se puede pagar para entrar ni nada. Y además puede ser que si te va mal, perdés la beca y te volvés a tu casa. Ustedes allá van a ir a terminar la licenciatura en física, que la empezaron en Río Cuarto. Y después, ¿qué área te gusta más de la física? ¿En dónde te querés especializar? Bueno, yo a diferencia de Nico, soy bastante teórico. A mí me gusta mucho la matemática y idealmente, por lo menos con mis intereses actuales, me especializaría en algo relacionado con la física teórica. Algunos temas que están dentro de la física teórica serían la relatividad general, en la teoría cuántica de campos o teoría de cuerdas. Y bueno, después, aparte de eso, tengo algunos otros intereses, como por ejemplo la física nuclear. Eso es algo en lo que me gustaría especializar. A mí, desde que empecé, bueno, ya te había dicho que estaba entre muchas ingenierías, así que siempre me interesó la parte práctica. Así que estoy seguro que en algo experimental o física aplicada voy a hacer, todavía no sé muy bien qué. Bueno, ya de por sí, además, se tiene que mudar de ciudad, ir a tener otra experiencia, ¿no? Pero, ¿en qué crees que te va a cambiar la vida obtener esta beca? Y ya empezando desde el principio, son mejor calidad de estudios y, bueno, es un instituto prestigioso, así que te brinda muchas más posibilidades una vez terminás la carrera. Y, bueno. ¿Y a nivel personal, por ejemplo? ¿Tener que conocer otra ciudad, vivir solo? No, sí, es toda una experiencia nueva. Yo siempre viví con mis viejos, ahora voy a tener que semi-independizarme, voy a estar viviendo allá con un montón de otros chicos. Seguro que va a ser una experiencia nueva y que lo voy a aprovechar. Bueno, por un lado me va a cambiar la vida en el sentido de que voy a estar estudiando en una institución muy prestigiosa y que eso me cambia bastante el panorama laboral porque uno después de haber estudiado allá tiene bastantes más oportunidades que algún recibido acá. Y después, bueno, me cambio mucho personalmente porque voy a estar viviendo lejos de mi familia que sería la primera vez que lo hago. ¿Y qué significa para vos compartir este beneficio con Franco? No, en Franco empezamos el mismo año, sufrimos la pandemia juntos, así que va a ser una experiencia buena que lo vamos a poder vivir juntos. Además probablemente Nico sea mi compañero de cuarto, así que bueno, vamos a tener que sufrir muchas horas de estudio juntos. ¿Virtualidad o presencialidad? Presencialidad. Virtualidad. ¿Física básica o física aplicada? Física aplicada. Física básica. ¿Investigación o trabajo de campo? Trabajo de campo. Me gusta más la investigación. ¿Albert Einstein o Isaac Newton? Albert Einstein. Está complicada. Newton. ¿Viviendo en Bariloche? ¿Team invierno o team verano? No, team invierno siempre. No, mil veces team invierno. Y la última. ¿La Universidad de Río Cuarto o el Instituto Balsairo? El Instituto Balsairo. Y todavía no conozco el otro, así que por ahora Universidad de Río Cuarto.